No estoy bien, y en realidad no puedo caminar muy bien, no puedo, me da mucha tristeza. Fue a través de sus cuentas en redes sociales oficiales que la cantante Paquita La del Barrio anunció que su concierto en Moroleón, Guanajuato, sería cancelado. En días pasados, la cantante platica que tuvo que ser sometida a un tratamiento. Por este motivo, ella no podrá presentarse a las actividades que ya tenía programadas, pues sus médicos le dijeron que sí o sí tenía que tener reposo absoluto. Créanme que me da mucho gusto saber que me recuerdan. Paquita La del Barrio dijo mediante esta red social que en verdad no se encontraba bien, que ella esperaba con todo el corazón que sus fanáticos entendieran la situación. Desgraciadamente no estoy bien, me hicieron un tratamiento el sábado. A la conocida reina del pueblo se le puede ver, acostada en una cama, mientras empieza a explicar los motivos de la cancelación de su concierto. A pesar de que Paquita no dio más detalles acerca del tratamiento que tuvo, sí alarmó por completo a propios y a extraños, por todo internet. Y en realidad no puedo caminar muy bien, no puedo, era mucha tristeza. Francisca Viveros Barrandas, a quien mejor conocemos como Paquita La del Barrio, mencionó que uno de los principales motivos por los cuales tomaba esta decisión era porque ya no podía caminar bien, para que ella pudiese realizar una presentación a la cual ella está acostumbrada a hacer. Ella necesita usar su cuerpo de una manera óptima para entregar un concierto de su talla. Usted sabe que nunca les he tallado, entonces es por esta, discúlpeme. La estrella realmente se mostró muy triste por tener que cancelar uno de sus conciertos. Por esta razón, en varias partes de este comunicado, pidió disculpas a sus seguidores y al público, pidiéndole perdón a todas aquellas personas que ya habían comprado sus boletos. Con sus propias palabras, Paquita afirmó que le daba mucha tristeza no poder estar con el público de Moroleón, Guanajuato. Mil disculpas de veras, la imprensa, a todo el público de Moroleón. Rápidamente, la preocupación en redes sociales acerca del estado de salud de Paquita aumentó exponencialmente. Mientras algunas personas aseguraban que Paquita en verdad se veía muy, muy mal, otros aprovecharon esta publicación para mandarle mensajes de ánimo. Espero a Dios que quede bien y para la otra ya estaré con ustedes. De igual manera, el equipo de trabajo de la cantante mandó un comunicado de prensa a través de redes sociales informando que efectivamente, el concierto que se llevaría a cabo en Moroleón, Guanajuato, sería cancelado por motivos externos a la empresa. En este comunicado se puede leer lo siguiente. La presentación artística que se llevaría a cabo el sábado 29 de enero del presente año dentro del marco de la Feria Moroleón 2022, tendrá que ser cancelada. Aprovechamos la oportunidad para comunicarles que va evolucionando eficaz y favorablemente, por lo que una vez Paquita terminando este periodo de reposo, estará reanudando las presentaciones artísticas y compromisos pactados, entre ellas una importante gira al lado de Lupita D'Alessio. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.